Buenas tardes, clase. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí. Muy bien, me alegro. Feliz de ver, ¿ok? ¿Siguen trabajando la plataforma? Sí. Excelente. Muy bien. Yo voy por la actividad cuatro, no sé, ¿por cuál es la que tenemos que ir? La verdad que son cinco unidades. Para este viernes. Tiene que cubrir la tres. No sé si en el WhatsApp me compartieron el calendario de el orden que deben de llevar. Permita. Para compartir. Ok, ahí está. Dice, semana uno, sección uno y dos. Semana dos, sección tres. Semana tres y examen. Ajá. Esta semana tiene que ir al examen. Semana tres. Ah, pues fue adelantada. Ah, no, pues usted ya, ya. Es mejor. Sí, porque en la actividad que hice ayer, estaba, luego me tiró un examen. Ah, ok. Que era la actividad tres y después me tiró el examen. Ese es. Ok, entonces, semana tres, completar sección cuatro y el cincuenta por ciento de sección cinco. Semana cuatro, completar sección cinco, o sea, el otro cincuenta por ciento y final examen. Ok. Ahí está el calendario. Ok, my friends. Let's continue working. La hora no es suficiente, ¿verdad? Ok. Así que let's go and share our screen. Ok. Can you see my screen? Sí, ¿lo ven? Yes, it's a check. Ok. So, just a brief summary, ok? A brief review, un repaso breve. Ok, dijimos que this plus is era para singular, ¿verdad? Ok, pero acá les tengo yo una explicación, acá. Take a look. ¿Sí la ven? Let me know, my friends. If you see the, if you see the... Ok, veamos, vamos a explicar esto, ¿verdad? We're going to explain this, ok? Like this. So, with this, it's singular. In the grammar pattern, it's this plus is plus singular now. Traducido esto a una oración sería, this is a laptop. Ah, aquí me faltó. Vamos a agregar. Ok. Or n. Ok. No encuentro el plus, ahí vamos a dejar un guión, ok? Miren. O sea, this, está abajo, is, a or n, dependiendo con qué comience la palabra, ¿verdad? This is a laptop. Ok. In the other hand, we have this for plural. Grammar pattern, el patrón gramatical sería, these are plural now. These are plus plural now. Esto más esto más esto, ok? These plus are plus plural now. O sea, ejemplo. Example. These are capital letters. Any questions? No questions? No hay preguntas. No. No questions. No questions. Ok. Everything clear. Muy bien. Vamos ahora. ¿Cómo es que se formulan las preguntas? Miren, para singular, dijimos, what's this? What's this? What's this? ¿Y usted responde? It's a camera. What are these? There are glasses. It's a camera. It's a camera. No. It's a cell phone. Ajá. It's a cell phone. No veo la imagen. It's a cell phone. It's a cell phone. O sea, lo que estamos recordando es que cuando alguien pregunta con what's this, que es pregunta para una cosa, usted debe de responder con it's, ok? Porque eso es para una cosa. It's a camera. It's a cell phone. It's a laptop. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a la otra pregunta para plurales. Mire, uso what. El verb be sería are y these. ¿Qué son estos? Ok. ¿Qué son estos? Ok. ¿Qué son estos? Vaya, aquí están estos. What are these? Miren qué chivos se ven en la cama. No me dice hipote, travieso. What are these? They are glasses. Ah, entonces voy a usar el there. Porque es para ellos son o son, ¿verdad? Nosotros no decimos ellos son. Nosotros decimos son de una vez. Pero en inglés es obligatorio decir there. ¿Ok? There are glasses. O si quieres decir solo glasses, glasses. ¿Por qué, teacher? Si es solo un par de... Ah, porque esto ya es plural para ellos. Esto viene en plural. Igual que los pens. Hay nombres sustantivos que ya son... Ya son este... Plurales. Por ejemplo... How do you say tijeras? Tijeras. Sí. Ya es... Ya es plural. Ah, es plural. Scissors. Scissors. ¿Cómo dice pantalón? Pantalón. Pants. 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 ¿Cómo dice pantalón corto? Pantalón corto. Eso es plural. Ya es un plural. O sea, eso ya está dado así que es plural. Ya viene así ese nombre sustantivo. A lo mejor es porque... Ajá. Porque tiene dos lentes. Correcto. Un vidrio y otro vidrio. Esa es la lógica, Juan. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Correcto. Así es. Ok. Entonces decimos contractions. It's or it is. They're or they are. And what's or what is. Creo que usted tiene que acostumbrarse a usar las abreviaciones. Abbreviation. It's, they're, and what's. What's. Mire, por ejemplo, cuando usted dice, what's this? Tiene que escucharse así. What's this? No. What's this? What's this? What's this? What's this? It's a cell phone. Ok. Alright. Now, any questions? No questions? No. ¿Comprende mucho o comprende poquito? Poquito. Ok. Vamos a nuestro ejercicio. Que se lo tenemos que hacer. Ok. Aquí tenemos six exercises. Two of ten already done. Dos de ellos ya están hechos. O sea, es el ejemplo. How do we say llaves? Kiss. 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 Este lo hicieron con las llaves. Entonces, dijeron, what are these? Their keys. Their keys. Ajá. Y este aparato que ya, pues, es reliquia. Va. Es vintage. This. What's this? What's this? Porque es uno. It's a CD player. It's a CD player. Ok. Ok. Ahora, usted me va a hacer number three, four, five, and six. Ok. Me lo escribe y me lo envía al chat. Ahí con su respectivo numerito. Number three, ta, 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 ta. Y su respuesta. Four, ta, 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 ta. Ok. Individually. Este es individual. Vamos a sacar el jugo ahora. Ok. Copiamos solo lo que no está contestado o también los ejemplos? El ejemplo le puede ayudar a, pues, le mando la fotito. O, o, take a shot. Take a shot. Puede tomar una captura acá. Buenas tardes, profe. No puedo entrar. Me saca de la plataforma, pero ese nombre está en árabe. ¿Quién será? ¿Quién será? Hello. Tengo problemas con... No, no, hasta ahorita ya lo doy en localidad. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ok, thank you. Pero no, 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 no sé qué ha pedido. Ah, pues, no sabemos. Yo veo un nombre aquí en el chat, pero... No, no. No, no. Sí, sí, sí. Ah. No, 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 no. Ah, ok. Ah, ok. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ok. Muy bien. Vamos a trabajar este ejercicio, entonces. Ya, la fotito que mandé. Se le escucha cortado, Gerber. Tiene los problemas con el audio ahorita. Ahorita se le va mejorando. Bájele volumen. Ok. Bájele más. Ahí. Eh, hable de nuevo. Hola, 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 hola. Bájele un poco más. Ahí estamos. Hola, hola. Se escucha fuerte y claro. Ahí está bien. Sí, pero ya no se escucha aquella interferencia. Muy bien, vamos a trabajar. Es que yo le decía que lo que vamos a hacer es hacer esta cosa en plural, dice. Es que no, 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 no tenía un audio, no escuché lo que me decía. Ah, muy bien. Vamos a trabajar este ejercicio. Ok. En la lámina anterior, ya le voy a tomar fotos, se lo voy a ver, está el patrón gramatical. Lo que quiero que hagan es pregunta y respuesta. Ok. Para preguntas en plural, vamos a usar what are these. O sea, la número uno. Y vamos a decir there y el objeto que sea, ¿verdad? Ok. Ok. En el número doce, el ejemplo dice, what's this? Para responder por una cosa es, it's. Y el artículo indefinido, a, o, and, dependiendo lo que sea acá, ¿verdad? Que dice, como comienza con consonante, sonido consonante es a CD player. Así que tenemos, number three, four, five, and six, que ustedes lo van a hacer individualmente y me lo envíe al chat. Teacher, en la tres son bolsones. Correcto. O mochilas. Ambas, para mí ambas, con tal de que me use bien la estructura gramatical, no hay problema. Solo respuesta, ¿verdad, teacher? No, aquí tiene que elaborar la pregunta y la respuesta. Sí, ahí ya está con what's. Oh, sí, 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 sí. Ya está con what's. Tiene que completarla. Tiene razón, perdón. Ok, no, no sé. Don't worry, be happy. Thank you. You're welcome. So. Hey. Teacher, hagan los comentarios, ¿le mandamos o al grupo las respuestas? Aquí el chat de la clase. Ok. Please. Please. Y en la tres, ¿especificamos cantidad o solo en plural nada más? Solo en plural nada más. Ahí no dice two or one, no, solo en plural. Ok, gracias. Welcome. Welcome. Gracias. Gracias. A ver. Let me see. ¿Quién está ya trabajando? Glenda. Kathy Jordana. Excellent. Vamos a ver. Vamos a leer. Excellent. Very good. Number three. Ok. Uh-huh. Very good. Ajá. Vamos a ver, Ignacio, la número cuatro. Toda la cuatro mandó. Peter, ahorita estoy escribiendo la otra. Ah, vaya. Pues mándeme todo el paquete. El combo completo. Hamburguesa. Hamburger, french fries, and soda. What's. Very good. Bien hecho. Well done, my friends. Continue. Continue sending your responses. Entonces. Bueno, vamos a ver qué tal. Gracias. Gracias. Ah, ok. What are these? Their. Backpacks. Ahí, Juan Antonio, el bag. Que sería con CK. Ah, ok. Ah, CK. Y. Ah, ajá. Y sería, their, their backpacks. Va unida la palabra. Their backpacks. Ok. Okay. Ah, ok. bien what's this, it's a watch what's this, it's a call it back cell phone oh, este, creo que ahí se me cruzaron las letras sí, 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 es a cell phone nomás, solo hay que quitar eso de call it back sí, sí la última está perfecta, muy bien ok, bueno, al menos una, bien, ok, está muy bien, excelente trabajo very good, very good, don't worry para eso son los ejercicios para aprender ok y esto corregimos un par de cositas y queda arreglado what's this, it's a cell phone what's this esta es, de quién es este Andrea Susana, vamos a ver Andrea, estoy leyendo tratando de leer esas miniature letters porque tendría que abrir el documento pero creo que lo puedo leer todavía o lo voy a abrir, vamos a ver si lo puedo abrir no, no lo puedo abrir ah, sí, sí se puede ok, dice what are the ah, ese es el ejemplo número 3 what's this backs and backs no, hay que corregir eso si voy a hacer la pregunta en plural busco el patrón gramatical para plural que sería what are this y ese this que me ha colocado aquí ese es para singular ah, perdón, yo estoy equivocado estaba leyendo otra cosa no, perdón, perdón, ahorita voy aquí aquí what's this entonces aquí no está bien aquí el verbo el is es para una cosa aquí tiene que ser what are ok what are these ajá entonces entonces aquí yo pongo their pero no puedo no puedo poner bolsos y bolsos me ha puesto aquí backs and backs me pone their backs únicamente o their backpacks ok ok muy bien vamos a ver este what's this is a clock no, ese es a watch dijimos que el clock es el que está colgado en la pared profe yo no sé si estoy bien permítame solo termino aquí con con la compañera ok what's this esta está perfecta la número 5 y la número 6 what are these ok hay que cambiar esa s por el are y their esa a la usamos cuando es una cosa aquí no va a o an ok y aquí sería una g en lugar de la c porque estamos hablando de lentes ¿verdad? clases aquí dice clases ok clases corrija corrijamos por favor bye 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 muy bien gracias 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 vamos a ver Jennifer what are these ok, ese these que usó Jennifer Arevalo en la primera pregunta esa es para singular tenemos que usar el these voy a colocar la lámina voy a colocar la lámina donde expliqué miren, miren, aquí están los patrones gramaticales miren me están usando el these que es para una cosa, me lo están usando en en plural ok, hay que tener cuidado ahí el these que es el p-h-e-f-e ese es para plural ok, aquí hay confusión what what is this, ese está bien what is this también what are these solo la primera hay que corregir lo demás está perfecto what's this aquí falta el verbo ok muy bien el que tengo que corregir perdón aquí miren aquí me están hablando ah, no, que no le hablen ahorita ok aquí este donde dice this ese es para singular me tiene que usar el this el tural el tural sí, este ok ok solo eso tiene que corregir lo demás está bien ok y Alejandra me falta el verbo aquí después del what puede ser apóstrofíes o solo what is pero estamos diciendo what's this ok muy bien vamos a seguir teacher ahí en donde lo escribí ahí me equivoqué en el cuaderno si lo tengo de la otra forma error de dedo bueno don't worry don't worry be happy ok flor de maría dice what are these bear keys ok what's this it's a cd ok what are these they're back muy bien what's this it's a watch ok teacher is y el mío ok permítame que aquí le voy a le estoy con maría ok dice what are these entonces me está poniendo it's no podemos poner it's cuando son plural ok no podemos poner it's ahí tenemos que poner there no podemos poner it's a glasses sería their glasses ok un documento what are these their glasses correcto eso es ok voy a lecturar un par nomás porque si el tiempo se nos va ok what are these their bags aquí faltó la s what's this it's a watch what's this it's a it's a cell phone what's this aquí en la cuatro ponen la cuatro la cuatro la cuatro este es es el reloj what's this it's a watch last the watch ok pónganle pónganle atención ok ok we're gonna stop here the activity and let's go to another activity bueno pero aquí abajo close your mics please que escucho ahí un rap una cumbia rap estoy escuchando ok no ok number three vamos a hacerlo number three pay attention what are these verdad mire plural there backs pudieron algunos otros backpacks está bien por mí no hay problema ok back packs or sería what's this mire what's this singular es it's a watch ok y ahí salió la palabra ahí te watch ahí nos watchamos watcha watcha es ok number five eh ¿cómo sería? help me nadie me quiere ayudar what's this thank you what's this correcto muy bien thank you ok it's a cell phone it's a cell phone it is a cell phone it's a cell phone ok that is five a number 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 six la pregunta what are what are what are what are what are these ok what are these mira ahí está el patrón gramatical que vimos what are these their 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 glasses sunglasses no sunglasses son oscuros son para sol sunglasses 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 si puso glasses está bien pero esos son para sol ok pero si sería their glass their their sunglasses their sunglasses ahora aquí le voy a voy a voy a voy a explicar si yo como así voy a como 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 así que no se me perdí que de que que de que son lentes para sol ajá es que el cell ya no se ve en la en la pantalla por eso eso ha de ser ajá ya no veo yo need glasses si como yo ok mire cuando yo pregunto en plural yo digo their sunglasses pero algunos estuvieron poniendo a aquí y eso solamente es para para singular ok vámonos a la número 5 mire what's this it's a cell phone uso el artículo indefinido a aquí mire comprende yeah ok muy bien let's go to the next um activity this is the last activity vamos casi entrando a la eh unit 3 ok this this one we're going to work in groups in this uh activity um alright mire la pregunta cómo se está realizando i'm going to read the conversation mire dice what's this call in english i don't know it's an umbrella how do you spell that u-m-b-e- u-m-b-r-e-l-l-l-a ok vamos al otro what are these called in english i think they're called chopsticks how do you spell that c-h-o-p-s-t-i-c-k-s así así que usted lo que va a hacer en grupo va a deletrear algunas cosas por ejemplo muestra vámonos a un lapicero ok what's this call in english uh it's a pen how do you spell pen p-e-n bien fácil verdad pero aquí le dejo cuatro palabritas miren backtack wallet address book marker y también tenemos más vocabulario en las láminas previas se recuerdan address briefcase clock key newspaper purse stamp television ticket i'm gonna take a photo and send it to you le voy a mandar esa fotito para que tenga material para deletrear ok eso se van a hacer preguntas en grupo o min ahí en grupo that's what i'm saying y vamos a usar esta palabra what's this call in english alguien va a decir oh it's a it's a it's a watch how do you spell that w-a-t-c-h ok vamos a practicar el alfabeto el deletreo i'm gonna create the groups the groups my friend let's do it i'm gonna Gracias. Gracias. ok we're going to have four minutes to practice ok Gracias. 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 We're coming back. Thank you. Gracias. 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 Then, ven allá afuera de la casa y y metanse a la clase a practicar. OK. good. So, let's. en confianza ya tomamos confianza y hasta se puede dar un pocorrón virtual verdad pues se equivocó ok les go to the content number three aquí estamos vamos a comenzar miren chicos class take a look this is where are you from this the world ok and then and i'm gonna make you a question what are the countries that you know in english cuáles son los nombres de países que usted conoce en inglés spain spain salvador el salvador a cabal pero con estilo el salvador usa 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 mexico mexico england spain ya dijeron spain brasil 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 united bolivia japan new zealand island island canada canada united states russia 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 germany russia russia y tertia russia 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 está lucy r Plaza y el aria rútbol al es es 실 a ¿Qué pasó? ¿Volvimos a lo mismo? Hola. A todos les pido. Hello. No, solo usted. Hola, solo usted. Nos quedamos huérfanos por un ratito. Ya no quería seguir con la clase. No, 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 ¿cómo va a creer eso? Eso no se puede. Ok, let's go to the next slide. We're going to talk about countries and nationalities. O sea, procedencia. Vamos a ver, países y nacionalidades, ¿ok? Y de paso, languages. Aquí dice, the 10 largest cities in the world. Las 10 ciudades más grandes en el mundo. ¿Ok? Así que usted me va a emparejar aquí. Cities with countries. ¿Ok? Ok. ¿Lo hacemos en el chat? Sí, please. Yes, Kathy Jordana. Solo ponerlos juntitos. O sea, Tokyo, letter. Sería, Tokyo sería letter. Japan. Japan. Letter D. Letter D. ¿Verdad? Le pone la D ahí. Tokyo. Ok. O si no así, más fácil. One D. Pero queremos practicar la pronunciación. Entonces sería acá. Voy a hacer el primero. Number one is Tokyo. Sería letter D. Japan. Japan. ¿Verdad? Ya tengo el uno. Voy con el dos. Ya le toca a ustedes. ¿Ok? Ok. Ah, pero eso está muy, muy, muy fácil. Sí. ¿México City? México. Tacos, tortas. Enchiladas. Burritos. 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 ¿Sí? New York City. Sí. México. So. Sao Pablo. Jakarta. Osaka. Delhi. Mumbai. Or Mumbai. Los Angeles. Se repiten algunas, ¿verdad? Con los países. ¿O lo pueden conjuntar? Se me fue. Ok. Ok. Number two. Mexico City. Mexico. Very good. Thank you, Juan Antonio. You're welcome, Sao. Excellent. Excellent. Good student. Thank you. Muy buena participación de todos. Felicitarlos a todos por su participación. Vamos a ver, Herbert. This is Tokyo, Japan. Mexico City, Mexico. New York City, the US. Seoul, Korea. Very good, Herbert. Continue. Sao. 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 I'll see you later. There you go. So. Bye. , bye. Bye. Gracias. ¿También podemos decir I'm almost done? Ok. I'm almost done. Casi termino. Or I'm about to finish. Estoy a punto de terminar. Ok. I'm about to finish. Vamos a ver. Casi, Tokyo, Japan, Mexico City, Mexico, New York City, the US, Seoul, Korea, Sao Paulo, Brazil, Osaka, Japan. Los Ángeles, the US, y aquí me mandaron una clave murciélago. 1D, 2E, 3E, 4D, 5A, 6. Ahí no voy a practicar la pronunciación de las ciudades. ¿Está correcto? Aquí sí me fue mal porque no sé si son estos las... Vamos a corregir. Ok. Voy a comenzar aquí. Ok, my friends. I'm gonna help you. Porque mire que el tiempo. Por Dios. Vuela. Ya. Ya nos quedan 9 minutos. All right. Let me see. So, number 3. Perdón. Number 2 era. Number 2. Mexico City. Mexico. 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 Ahua. Ok. Number 3. New York City. Yo voy a abreviar, ok? New York. The USA. Sí. New York City. ¿Qué otra ciudad del USA que tenemos aquí? Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Cómo dijo Herbert? Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Ya nomás Los Ángeles. Eso es Los Ángeles Azules. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Ok. Entonces, yo voy a juntar aquí. Miren. New York City. Los Ángeles. Los Ángeles. Ok. Ah, Ángeles. Ok. Los Blue Ángeles. La música que le gusta a la gente. Ok. Entonces, The U.S. Hay una canción que menciona Los Ángeles. ¿Cuál es? Cántela. Cántela. Cántela mientras yo escribo. No me recuerdo. Es una película que se llama City of Angels. City of Angels también, ¿verdad? Sí. También hay canciones. Hay una de Robin Williams. Se llama un señor. Ajá. Creo que llama Angel. No, ahora, ¿cómo es que? Ah, Angel. Ah, está Angie de Rolling Stone. Pero esa es Angie. Esa es Angela. Angelita. Ah, sí. Sí, no, pero no. Ah, de cuatro. Cuatro. ¿Sou? Sí. ¿Sou? ¿Y cuál otra ciudad es de Japón? Ah, no, no. Solo es Coría, ¿verdad? Perdón. Coría. Coría, no. Coría. 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 Coría detrás del microbus. Está bueno ese t-shirt. Coría. Coría. Allá no se le va a olvidar, ¿va? ¿Cómo dice Corea? Coría. Coría. Ok. Vamos con Sao Paulo. ¿Quién le quede mal con los capitales, los países? Pero ahí va. Ah, un poco de estudios sociales, ¿verdad? Sao Paulo. Sí. Falta repasar ahí. Sao Paulo, Brasil. 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 Number five. Number six. Vamos a terminar antes. Number six. Number six. Estoy viendo que hay cinco o seis minutos. Number six. Jakarta. Jakarta. Indonesia. ¿Ajá? Indonesia. 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 Vengo a Osaka. Ay, ese lo hubiéramos metido aquí en la uno. Metámosla en la uno. Osaka. Tokio en Osaka are from Japan. ¿Ok? Entonces me voy a la ocho. Ahí vamos a hacer. No, no, cierto, siempre. Pero sería Delhi. Delhi and Mumbai. Son dos ciudades de la India. Delhi. And. Mumbai. Mumbai or. Bombay. Ambas ciudades. India. And we're finished. Finish. Yeah, we're finished. Teacher. Hello. Le quedan cuatro minutos. Hoy. Hoy que. Hoy que. Hoy que hay problema con el audio. Sentí que pasó volando el tiempo. Oh my goodness. It's okay, my friends. We're gonna. Pass the list. And we're gonna continue practice the countries and nationalities. Eso le pido de favor que. Que lo. Practique. Okay. We're gonna go here. So today is Wednesday, ¿verdad? How do you say miércoles? How do you say miércoles in English? In. Wednesday. 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 Alejandra María. Presence. Thank you. Alexis Emanuel. Manuel. No. Not down. Alexis Emanuel. Discute el ciudadano. Madalo. Puede garantizar. La vida. Presence. Thank you. Para el verlo. Que es necesario saber. Andrea Susana. Presence. Thank you. Brenda Sofía. no la escucho Brian Alexander thank you Claudia Lisset present ahora Esteban Otoniel Esteban no vino Eunice thank you Lorde María present Lenda Carolina present Herbert yes Ingrid Morena present Jefferson Alexis Marina okay okay Jennifer Hernandez thank you Jennifer Vanegas Jennifer Arevalo thank you Jennifer Valle no vino no vino Jennifer Valle Jessica Maribel present thank you Jose Ignacio present teacher thank you Jose Victor thank you Jocelyn Jennifer Jennifer yo creo que aquí se ha equivocado con su nombre porque me le han puesto Jocelyn Jennifer no es así verdad sí teacher lo que pasa que a la hora de que fueron a sentarme se equivocó la persona que digitó a ver quién era el que estaba alcoholizó a ver quién era el que estaba alcoholizado así le pasó con mi hija le ponían Kathleen ah vaya vaya ok muy bien bueno pero no se escucha mal mira Jennifer ok no se escucha mal hello pero me pone pero cuando yo le pongo el traductor lo que le voy a mandar aquí dice yo me pinto en el traductor me pinto pero así como lo escrito ya lo voy a ver ya lo voy a ver ok Juan Antonio present teacher thank you Juan Aide no vino Aide notorio verdad yo siempre participo mucho Kathy Jordana sí claro que sí ahí estuvo claro que sí la vi Kevin Alexander nunca vino Kevin Stanley present teacher thank you Laura Virginia present teacher por supuesto la acabamos de ver Luis Alejandro no vino Luis no vino Luis no vino ok ok my friends thanks don't don't give up study study countries and cities and countries ok pronunciation váyanse a páginas que digan vocabulary o countries and nationalities pronunciation escucha repita escucha repita escucha repita ok si no no va a memorizar es la única manera de memorizar dicen los científicos que para aprenderse una palabra hay que repetirla 16 veces otros dicen que 32 yo digo que hasta hasta que la memoriza ok so ok good night good night good night bye 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 good night bye see you later tomorrow tomorrow bye 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 buenas noches good night buenas noches